Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV, nos encontramos en el Girón Alfonso Ugarte, en el distrito de Bellavista. El día de hoy vamos a conocer la lamentable historia de Caile, de Caile Severino, es una niña de tan sólo tres años de edad que hace aproximadamente tres días, el día viernes 29, sufrió de lamentables quemaduras en su propio hogar. Vamos a conversar con su madre, Brissette Trujillano, para que ella nos pueda comentar un poco más acerca de lo que sucedió y el trato que le dieron en el hospital Carrión, que fue a donde la llevó de inmediato. Se le dio, según sus propias palabras, en unos momentos vamos a conversar con ella, un trato que no fue el adecuado, tratándose de heridas causadas por quemaduras de segundo grado. A ver, qué tal, Brissette, coméntanos por favor. El día viernes mi hijita se ha quemado, el día viernes mi hijita ha sufrido una fuerte quemadura, me dijeron, cuando la llevé en el hospital de Carrión, me dijeron que era de segundo grado. Le revisaron y lo único que me llegaron a alcanzar en la farmacia, solamente fue paracetamol, el agua estéril y dos vendas. El doctor cuando ha venido le ha revisado a mi hija, sádicamente le ha arrancado los pellejitos que tenía, lo que se había quemado. Este, mi hijita se ha quedado pues no traumada, porque eso no debieron tratarla así. Este, lo único que me, cuando ya mi hija ha estado vendada, lo único que me habían escrito era que yo vaya al cirujano. Pero yo me he ido al otro día, después de dos horas, me han dicho que no había cita hasta el día miércoles por haber sido feriado y todo eso. Entonces, este, no puede ser posible porque mi hija se ha quemado horrible. Ella tiene quemaduras de segundo grado y ni siquiera hay medicamentos, no hay nada, ¿no? Y yo soy, de verdad, yo no cuento con ahorita, con el dinero porque me estoy gastando como casi 100 soles diario. Se gasta y el trato que me han hecho en el Carrión es pésimo. Me entiendo, Brissette. Coméntame, el día viernes que tú llegaste al hospital Carrión junto con tu bebé en brazos, no le dieron el trato adecuado, digamos, porque tú esperabas que ella de repente se quede internado debido a las quemaduras de segundo grado. Su quemadura, tengo fotos de las quemaduras que ella ha tenido y le enseñé a la señorita, le digo señorita, pero sus quemaduras son fuertes, son de segundo grado, le digo, y le enseño hasta las fotos de mi pequeña que así había quedado, pero no me dieron, no me dieron ni, me dijeron que no, que igual que me esperaba hasta el día miércoles. Entonces yo hasta el día miércoles, ¿quién iba a ver a mi hija? ¿Quién la iba a curar? Hay unas señoras, las vecinas que se han apiado, han visto a mi hija, pero no es suficiente, pues no hay los medicamentos, todo eso, yo no iba a esperar yo hasta mañana. Aquí están las fotos de mi pequeña. Esa es la foto, esa es la condición, ni siquiera se quedó internada. Esa es la condición en la que tu pequeña llegó al hospital, al hospital Carrión. ¿Cuánto tiempo te quedaste ahí, digamos, te dijeron que regreses a tu casa? Que me regrese, dos horas más me han tenido ahí, que me regrese, le arrancaron su piel esádicamente, así se lo arrancó. A ver, ¿qué es lo que te dieron en este hospital? Solamente paracetamol, agua estéril y dos gases, es lo único. A ver, muéstranos este papelito que es importante, ¿por qué? Porque aquí dice en qué condición se encontraba, como vemos, quemaduras de segundo grado, la enviaron al servicio de cirugía plástica, acá vemos también el nombre de la menor, sin embargo, al momento que tú vas a sacar la cita en cirugía, ¿qué es lo que te dicen? Me dicen que no, que por ser feriado no estaban atendiendo hasta el día miércoles todavía. Y yo les enseño la foto, la de esta foto acá, les vuelvo a enseñar que sus quemaduras no son simples, son fuertes, y me dice que no, que no hay cita, que ya está al tope. Ok, ¿qué es lo que ustedes han venido haciendo en este momento? ¿Cómo sucedieron los hechos el día viernes? Este, mis hijitos están jugando, entre ellos se está ocurriendo y como yo tengo una cocina que es prácticamente en el piso, mi hijita no se percató y se ha quemado, ¿no? Ha agotado la olla, se volteó y se quemó. Brisset, ustedes han tenido que poner de su bolsillo y gracias a la bondad de tus familiares, de tus amigos y algunas personas también terceros, han tenido que ver por la salud de tu hijo. Gracias a Dios me han estado apoyando, pero los medicamentos se gastan demasiado, hay unas gases especiales que no se pegan y cuestan, pues no cuestan caro, porque las gases que le pusieron en el hospital se han demorado remojándole a mi hija dos horas para que pueda salir, porque las tenía pegadas en todo el estómago. Nosotros no nos imaginamos haber estado en tu hogar el día viernes, cuando tú viste que tu niña se había quemado con el agua hirviendo, ¿qué es lo que hiciste? ¿Qué atinaste a hacer en ese momento? Lo único que hice fue meterla en agua, la metí en una tina con agua y ahí la acude a mi hija una hora. Después de una hora recién la llevé al hospital. ¿Cómo así decides ir al hospital Carrión? Porque tú me dices que metiste a tu bebé en una tina con agua fría. ¿No atinaste a ir, digamos, antes, apenas sucedió? ¿O cómo así atinaste a meter a tu niña al agua fría? Sí, sentí que el agua le iba a refrescar porque se había quemado demasiado. Tenía todo rojo. ¿Me puedes comentar un poco más de los detalles de la atención que te dieron allá? ¿Quién fue el doctor que te atendió, digamos, a qué hora fue exactamente? Fue a las seis de la tarde, pero fue un doctor, no recuerdo el nombre. Ok, a ver, coméntanos qué es lo que necesitas ahora para poder apoyar a tu bebé, digamos, de manera económica o con medicamentos. Bueno, yo ahorita, si pudieran apoyarme, más lo que necesito es, este, son gasas especiales, pañales, porque no la puedo mover a mi hija, ¿no? Ella ahorita no puede levantarse, porque cada vez que yo la levanto ella comienza a llorar. Este, necesito esas gasas, Yelonet. Y agua estéril. Gasas Yelonet. Así se llama. Yelonet, sí. Ahora, ¿quién la está cuidando? ¿Quién la está viendo por tu bebé? Está en mi cuidado mío, nada más. Solo al cuidado tuyo. ¿Tú eres la persona que ha tratado sus heridas también? Hay una señora que me ha estado ayudando, ¿no? Que te está apoyando. Pero no, ya no puede venir a veces, y yo no sé cómo haría para que no se le infecte la herida. Claro que sí. Dame, por favor, tu número de celular. Me dices que tienes yape también, para que la gente pueda apoyarte de manera económica, o tal vez llamándote para darte algunos medicamentos. Mi número es el 9348-5181. A todas las personas voy a estar muy agradecido al Hospital del Niño que pueda venir a ver a mi hija, porque de verdad yo lo necesito, ¿no? Repítenos tu número, por favor. Mi número es 9348-5181. A ver, Priscil, coméntame, ¿qué es lo último que te ha dicho el Hospital Carrión? ¿Te ha dado cita para otro día? Solamente me dijeron para el día miércoles, nada más. ¿Para el día miércoles? Que todavía era mañana, es del viernes, mira, son cinco días. Pero para el día miércoles tienes que sacar cita recién. Sacar cita. O sea, no, pedí referencia todavía, porque sin referencia no me iban a atender. ¿Sin referencia todavía no te dan la cita? Sin referencia no me iban a atender. Ok. A ver, vamos a repasar por última vez qué es lo que ha sucedido. La pequeña Kaylee, de tan solo tres años de edad, sufrió de quemaduras de segundo grado. Su madre, en conjunto con algunas personas de bien, sus familiares, amigos y algunos terceros, han tratado de curar sus heridas. En estos momentos, la pequeña Kaylee necesita de todo el corazón solidario de los vecinos del Callao. Ya tienen su número de celular, su yape, para que puedan ustedes apoyar de alguna manera económica o con medicinas. Además, le hacemos el pedido a las autoridades a que puedan ver por Kaylee, de tres años. Nos encontramos en el distrito de Bellavista. De repente, alguna gerencia de la alcaldía puede venir a apoyar. Nos encontramos en el Girón, Alfonso Darte, en la cuadra 3. Tienen el número de celular de Brisset para que puedan comunicarse con ella. A ver, algunas palabras para finalizar ya esta transmisión. Nada, quiero agradecer a ustedes por haber venido a apoyarme y a la gente que, por favor, me apoyen, ¿no? Y eso es todo, voy a estar muy agradecido. A ver, repíteme, ¿cuáles son las medicinas que necesitas? ¿Las gasas, el agua estéril? Esas son, hay gasas, gasas, hielonet, agua estéril, espaladrapo antialérgico y pañales es lo que más necesito ahorita, ¿no? Porque mi hijita no puede mover. ¿Qué tallas? Este, doble X. Doble X. Doble XG. Ok, bien, nos encontramos en el Girón, Alfonso Darte, en la cuadra 3, junto a Brisset y su pequeña Kaylee, de tan solo 3 años de edad. Compartan esta transmisión para que la pequeña Kaylee pueda recibir del apoyo de todos los chalacos, de todos los vecinos de buen corazón, para que puedan apoyar esta pequeña y que pueda curar sus heridas de una quemadura de segundo grado. Compartan esta transmisión y no se olviden que somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Desde la cuadra 3 del Girón, Alfonso Darte transmitió para todos ustedes. Raúl Ábalos, con las cámaras de Ismael Cáceres, para Prensa Chalaca TV.